¿Sufre de desentro vaginal, incontinencia urinaria, dolores pélvicos? En Amsterdam Medical Practice nos especializamos en detección temprana del cáncer, fibromas, ginecología, problemas hormonales y todo lo relacionado con la salud de la mujer. Además, contamos con los mejores ginecólogos y una tecnología avanzada para poder ayudarte. Estamos ubicados en el 2360 de Amsterdam Avenue. Aceptamos la mayoría de seguros médicos. Amsterdam Medical Practice, excelencia en medicina para la mujer.